Vamos a grabar, ¿dónde va a ser la próxima vez? La próxima, donde el Camilo. Es que ya quedó grabado una vez ya, y no pasó nada. Yo le dije, pero le dije yo en febrero, ¿no? Oye, Camilo, es que se escribió los caros. Yo ya puse mi pote, el Camilo. Y después me pilla. Ya, oye, ya cerramos ya, pues. 23 de enero en la Casa del Rúcio. Ya, vale. ¿Vale? Oye, quedó grabado, ¿ah? Oye, oye. Oye, quedó grabado, ¿ah? Pregúntale si le dieron pepizo primero a este huevo. Oye. Oye, ¿escucharon, o no? Quedó grabado. 23 de enero, sábado 23 de enero, en la Casa del Rúcio, la próxima. Pregúnten, ¿qué es Rúcio? No, 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 no. ¿Cómo está ahí para el 23 de enero? Del Marbaja también. Ya. Con familia. ¿De a cuándo? Para nada. El 23 de enero, ¿dónde? Mira, mira. En la Casa del Rúcio. Oye. Sí, puede ser. Cuidado que este lo publica. Oye. El 23 de enero, la próxima convivencia, hueá, en la Casa del Rúcio. Y de ahí, y de ahí, y de ahí, escuchen. Y de ahí, para la última semana, para la quincena de febrero, en la Casa del Camilo. Ya, y me le pilla. Vale. Antes que entren los niños al colegio. Sí. ¿Sí? ¿Me le pilla cuándo? Me le pilla el 29 de febrero. Vale. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Anda a regal, anda a regal, oye, el nino, para que haya regal? Anda a regal, para allá, para que haya regal. Don José, José Agustín. Oye, ahí te dijeron para que rieguen, hueá. Anda a regal, por listo la pala, hueá. ¿Cómo se dice vaca en inglés? ¿Cómo se dice vaca en inglés? Gracias, compadrito. ¿Cómo está? ¿Todo bien, compadre? Oye, pero nada, compadre. ¿Cómo? ¿Cómo? Los vaqueros, muy bueno. ¿Cómo? ¿Todo bien, compadre, no? De vaqueros. ¿Salud? ¿Todo bien? ¿Salud por la vaca aquí? Oye, no, se gusta para la buena. ¿Eh? ¿Todo bien, compadre, no? Eh, compañero, pero por supuesto, ¿cómo hasta el nuevo? Oye, ya, los siguientes se nos hagan grupos ahí, porque ya cae. Gente, te muñeca, se la pa' acá, la ha sido, hueá. ¿Todo bien, compadre? Para el 29 de febrero, hueá. Y de febrero es el 28, hueá. ¿Qué mierda? Este año es 200, así que... Oye, para el 29 de febrero es el 28, hueá. O sea, cagué. O sea, ¿cuándo le decimos 15 años, hueá? ¿Cuándo le decimos 15 años, hueá, entonces, hueá? ¿Cuándo le decimos 15 años, hueá? ¿Cuándo le decimos 15 años, hueá? ¿Cuándo le decimos 15 años, hueá? ¿Qué es eso? ¿Cuándo le decimos 15 años, hueá?